El se fue, se fue para, no volver, el se fue, se fue para, no volver, pasa a, ser lindo recuerdo de ayer, aunque fue algo cruel, que me dejó, sin entender, su rápido proceder, el se fue, se fue, sin ninguna explicación, me hizo sentir mal, cuando llegué, en la casa no estaba, todo se lo llevo, mi pista de el dejo, como el viento desapareció, Él se fue, se fue, fue algo cruel, yo que me había enamorado, lo quería para bien, con sus encantos, me hacía enloquecer, ahora con este amor, dime Dios mío que voy a hacer, ahora al corazón, voy a padecer, mucho me va a doler, donde voy a encantar, un hombre como él, que me amaba, entre los dos, nos ayudábamos, hacíamos todo él, que hacer, cocinaba rico, sazonaba sabroso, nos amábamos hasta el amanecer, si él supiera, cuánto lo amo, regresaría para verlo otra vez, si lo ven, Dígale que yo lo estoy, esperando, y para él por siempre, aquí estaré, un buen hombre, hay que cuidarlo, yo siempre lo quise, lo valore, a veces así es el destino, pongo otro camino, que lo vaya, viernos de este, a Dios le pido, que lo cuide, porque siempre lo amaré Ella se fue, se fue para, no volver, ella se fue, se fue para, no volver, pasó a, ser lindo recuerdo del ayer, aunque fue algo cruel, que me dejó, sin entender, su rápido proceder, ella se fue, se fue, sin ninguna explicación, me hizo sentir mal, cuando llegué, en la casa no estaba, todo se lo llevo, ni pista de ella dejó, como el viento desapareció, Ella se fue, se fue, fue algo cruel, yo que me había enamorado, la quería para bien, con sus encantos, me hacía enloquecer, ahora con este amor, dime Dios mío que, voy a hacer, ahora del corazón, voy a padecer, mucho me va a goler, donde voy a encontrar, una mujer con ella, que me amaba, entre los dos, nos ayudábamos, hacíamos todo, el, que hacer, Cocinaba rico, razonaba sabroso, nos amábamos hasta el amanecer, si ella supiera, cuanto la amo, regresaría para verla otra vez, si la ven, dígale que yo la estoy, esperando, que para ella por siempre, aquí estaré, una buena mujer, hay que cuidarla, yo siempre la quise, la valore, a veces así es el destino, tomo otro camino, que le vaya, bien donde esté, a Dios le pido, que la cuide, porque siempre la amaré Chau, 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 chau.